¿Cómo te llamas? 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 Pues yo empecé con mucha ilusión y compromiso de mi parte a dejarme guiar. Y a la par de ir viendo tus videos y de estar en estas sesiones en vivo, yo también estoy accionando con las chicas que estoy trabajando y he visto muchísimos cambios. Hoy me di cuenta es que yo tenía meses pidiendo que mi energía se elevara. Quería energía, yo quería energía. Todos les pedí energía a Dios, al universo, a los ángeles. Yo les pedí energía y hoy me di cuenta que esa energía siempre estuvo en mí, pero tenía que hacer acciones diferentes. Siempre lo estuve buscando, pero todo estaba en mí y ahora ya empiezo a tener claridad. Muchas gracias por todo esto. Emocionalmente llegué con ganas, con ganas. Yo decía, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella. Yo quiero alcanzar, tener esa fuerza, porque todo eso que tú transmites, yo siento que yo lo tengo, pero no lo sé, no lo tengo a flote, afuera, despierto. Bueno, así llegué. Ahora, ¿qué he hecho en este tiempo que vengo escuchándote todos los audios que me empodero, que me repito, que me digo? ¿Qué tal? Ok. He agarrado mucha fuerza. De hecho, he empezado a hacer cambios en mi equipo. Bueno, sabe, yo llegué muy emocionada, con muchas ganas de aprender de ti, llegar a ese nivel de energía que tú tienes. Hoy hice un ejercicio, los audios que nos envías, me tomé el trabajo de copiarlos en mi cuaderno. Y es grande la diferencia, grabarlo yo y escucharlo yo. Me quedé así, asombrada de esa acción que lo tomé. Y lo voy a hacer así con todos los audios, recuperándome yo misma. Y como dices, sanando las heridas, perdonando. Sí, pero estoy dando ese paso hacia adelante. Y es un cambio para mí, un giro de 80 grados. Llegué realmente en el momento de estructura de pareja. Así que te imaginarás muy abajo. Pero ahora noto que me voy motivando con todo. Me pongo a ver los videos de la academia, escucho los audios. Y eso me suma muchísimo, porque la verdad que me sentía muy, muy desanimada. Mi confianza, mi autoestima, todo estaba dañado. Y aunque todavía no estoy en el punto que quiero estar, he avanzado un montón. Porque me siento mejor. Estaba haciendo unos productos de chocolate, que acá tengo unos cuantos. Que los ponía así en bolsita y los vendo. He tenido muchos en carga de estas cositas. Y estoy haciendo, lo que me gusta es que estoy haciendo. Me estás ayudando a hacer, porque antes por ahí lo pensaba, lo pensaba y no hacía nada. Y cuando me ha venido este bajonazo, era como que estaba peor de paralizar. Pero ahora sí, voy haciendo, voy haciendo y bueno, voy avanzando.